Nos encontramos con Romina Freijomil, gerente de marketing del Casino City Center. Romina, antes que nada quería felicitarte por estar en el salón así presentado. La verdad es un lujo trabajar así, el sector de prensa, cómo está todo el salón. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y bienvenidos nuevamente acá a City Center Rosario. Para nosotros es un orgullo ser sede de esta quinta fecha del circuito argentino de póker y también nos complace anunciar que vamos a estar desarrollando la final, que va a ser finales de noviembre acá en nuestro complejo City Center Rosario, ya con un clima más de calorcito donde todos van a poder disfrutar también un rato de nuestra terraza, la pileta y bueno, un poco el sol. Y el esplendido hotel que tienen. Sí, exactamente. La verdad que es una experiencia, como nosotros decimos, es una experiencia all inclusive donde el jugador no solo participa del torneo, sino que se escapa un rato al casino, puede disfrutar las instalaciones de Top Pullman City Center Rosario, sé que algunos estuvieron por el spa. Y bueno, cuando inauguremos la pileta en la terraza del hotel, también tomar un poquito de sol y nadar. Pero mira, también estamos viendo banners de los próximos torneos que se vienen acá en City Center. ¿Puedes contarnos un poco más? Bueno, el torneo que nosotros desarrollamos se llama City League. Lo arrancamos a principios de año, fueron diferentes fechas. Ahora, el 2 de octubre, estamos realizando, diríamos, la última fecha previa a la final, que se va a desarrollar en diciembre. Y en la final vamos a estar sorteando, entre todos los que han participado de algún torneo de póker de City Center Rosario, un DS3 cero kilómetros. Bueno, ¿me puede inscribir yo? Está buenísimo el premio. Contame, ¿qué más viene? ¿Tienen una página nueva de póker ustedes? Exactamente, lanzamos una página, o sea, además del sitio que tenemos, citycenter.com.ar, hemos lanzado un sitio exclusivo para el póker, donde van a encontrar las novedades de los próximos torneos, fotos de sociales, bueno, las clasificaciones, las promociones, se van a poder inscribir, digamos. La idea era, ya que el póker ha crecido muchísimo en nuestro complejo, poder tener un sitio exclusivo, además de las redes sociales. O sea, sería uno de los sitios más completos de Argentina a nivel casinos sobre póker. Sí, es un poco a lo que apuntamos, no sé si ya hoy está así como vos lo decís, pero un poco apuntamos a tener toda la información ahí. Bueno, Romina, muchísimas gracias y te deseamos la mejor de las suertes con todos los torneos de City Center. Gracias y bienvenidos, nuevamente.